Piquen Melody Empresa Musical En la sala de controles le habilitamos el micrófono para que ella sea la que presente al participante número uno Así que amigos oyentes, muy pendientes, este es el participante número uno Si les gusta la música que va a interpretar el participante número uno Así que listos para comunicarse luego de la presentación de ambos participantes Así que Logita, la presentación es tuya En este momento arrancamos ya con la participación del primer grupo Aquí lo decimos primer grupo porque viene acompañado Aquí está en estos momentos y ya empezamos a contar con el apoyo de la gente 2946-416 Estamos entonces y le damos la bienvenida al participante número uno ¡Cuidado por la comunidad! ¡Onólo! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas, muchas, muchas! ¡Muchas, 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 muchas!